Extrañame tú Porque yo ya me cansé Estarte esperando y hacer las cosas bien Extrañame tú Para que veas lo que se siente Que te quiten la sonrisa Porque ya no quieren verte Extrañame tú Porque yo ya te he superado Te toca sufrir como a mí Cuando rogaba por besar tus labios Extrañame tú Porque yo dejé de quererte Tendrás que fingir Ser feliz Aunque por dentro te duela perderme Extrañame tú Porque ya no volverás a verme Y aunque te extraño Creo que es mejor así Corazón Gitana Extrañame tú Para que veas lo que se siente Que te quiten la sonrisa Que te quiten la sonrisa Porque ya no quieren verte Extrañame tú Porque yo ya te he superado Te toca sufrir como a mí Cuando rogaba por besar tus labios Extrañame tú Porque yo dejé de quererte Tendrás que fingir Ser feliz Aunque por dentro te duela perderme Extrañame tú Porque ya no volverás a verme Tendrás que fingir Me lo diga Solo me voy a echar Yo lo dí Que te quiten la sonrisa Gracias por ver el video